Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso y les quiero platicar que luego de que una de las revistas que dirige mi amigo Paco Heredia aseguraba que Cuauhtémoc Blanco se estaba quedando en la ruina debido a su adicción al juego, a la apuesta. Le preguntamos al futbolista acerca de este asunto y escuchen lo que nos dijo. Ante la publicación donde se asegura que Cuauhtémoc Blanco está en la ruina por culpa de su novia Cristina y su adicción al juego, en exclusiva de No lo Cuentes, logramos captar al futbolista precisamente en un lugar de carreras de caballos donde se hacen apuestas. Estaba acompañado por toda su familia, su novia y las hijas que ella tuvo con su exesposo, el también futbolista, Pavel Pardo. Insistimos que nos diera unos minutos para poder charlar con él y se negó rotundamente. ¡Un minutito! Gracias. No, no, pero de verdad es que... Al otro día lo encontramos en una carrera en apoyo a niños con cáncer y de ahí explotó en contra de la revista. Mira, te voy a decir una cosa. Desgraciadamente es una revista de porquería, todo lo que inventan. Lo de Cristina creo que es realmente totalmente mentira. Yo desde los siete años mi mamá me lleva al hipódromo y de vez en cuando voy. No tiene nada de malo, pero ella no tiene nada que ver que me está llevando a la ruina. Al contrario, ella me ha acompañado una o dos veces. Pero sí me molesta las estupideces que hizo una revista de Quinta y ojalá y ustedes a ver si algún día también tienen el valor de decir que el dueño le pegaba a su esposa, a su exesposa. Ojalá, ojalá ustedes también tengan el valor de decir que el dueño de la revista le paga a su exesposa. Y la verdad que me molesta. A pesar de que esté enfurecido por lo que se inventó, no interpondrá ninguna demanda y escuchen por qué. No me interesa por qué decir y meter una demanda. Yo sé que la puedo ganar, pero no, no me interesa. Y ahora sí, como digo, deja que los perros ladren y siempre me molesta porque siempre tienen que sacar o un amigo o un cercano. Y la verdad que realmente es molesto, es molesto. Pero Cristina no tiene nada que ver en esto. El futbolista asegura que su novia Cristina también está muy molesta. Está molesta por las historias que puse esta revista. Está molesta. Y tío, yo estoy bastante molesto, ¿no? Como digo, no tiene nada de malo. Yo me encanta irme con... a veces a mi mamá le gusta. Y es la única diversión que tiene y yo con mucho gusto la acompaño. Así habla del encuentro que tuvimos con él un día antes durante las carreras de caballo. Bueno, gracias a Dios, me ha ido bien y lo tienes que cuidar, ¿no? Lo tienes que cuidar. Ayer creo que me viste, estaba con toda mi familia. Me encanta siempre estar con mis hermanos, con mis tías, con mi mamá, con mi papá. Y a veces a todos me lo llevo, no sé, a veces de vacaciones a Acapulco. Se han ido muchas veces conmigo a Culiacán. Entonces sí, sí me molesta que haya esa estupidez esta revista que no la soporta. Ahora no lo cuente, Jessica Gil, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.